El Consejo Deliberante había sido totalmente desmantelado, no quedaba nada. Ni siquiera teníamos recinto porque el recinto había sido ocupado por el despacho municipal. Entonces cuando se produce la elección ya se sabe cómo se va a componer el Consejo Deliberante y se insinúa claramente la presidencia de Roberto Rodríguez Mera. Roberto empieza a buscar un sitio donde cesiona el Consejo, no había recinto. Entonces se habló del cuartel de bomberos, se habló de que algún club cediera las instalaciones provisoriamente para alojar a los 16 concejales y el resto de las dependencias de administración que requiere el Consejo Deliberante. No solamente no teníamos dónde alojarnos, dónde sesionar, dónde fijar nuestro domicilio, dónde recibir nuestra correspondencia, dónde asentar los empleados administrativos, sino que no había mobiliario. El primer mobiliario fueron sillas de jardín, sillas de jardinería, con las precarias bancas que se pudieron rescatar. Además el estrado estaba desmantelado, hubo que hacerlo de nuevo. Es decir, la presidencia, el lugar donde se sientan los secretarios, donde se sientan los miembros del Departamento Ejecutivo cuando concurren. Y eran 16 bancas, ahora después de tantos años son 16 concejales los que han sido, 17 los que han sido electos y faltaba una banca. ¿Dónde estaba la banca que faltaba? Esos muebles del Consejo Deliberante abandonados y maltrechos estaban en coordinación vial. Pero había solamente 15 bancas, faltaba una hasta que apareció un empleado municipal que contó que aparentemente el coronel Bustos, que fue comisionado municipal en esa época, cuando uno de sus hijos termina la escuela primaria como escritorio de estudio, le obsequia a una de las bancas de nuestro viejo y querido Consejo Deliberante, de manera que hubo que contratar los servicios de un carpintero y hacer una banca que está tan bien hecha que es difícil identificar cuáles eran las de la partida originaria, que son históricas. Esas bancas son del año 36 o 38, que se hizo también en una carpintería de Trenquelauken, y la banca que se agregó. Bueno, la cuestión es que muy apresuradamente tuvimos los 16 pupitres y pudimos celebrar tanto la audiencia preparatoria, que no se celebró en el Consejo porque no había dónde hacerla. La preparatoria se celebra en el despacho del Intendente, del ex Intendente, con la presencia también donde juran los concejales, con la presencia también del Intendente don Armando Davies, y posteriormente empezamos a sesionar donde está el Consejo Deliberante actual. Era un salón muy grande, nos sobraba mucho espacio, y en forma, bueno, muy precaria empezamos a sesionar ahí. Lo hicimos con un mobiliario muy improvisado durante los primeros dos años, termina el mandato Roberto Rodríguez Mera, que salió sorteado por dos años, se renuevan las autoridades, soy electo presidente del cuerpo, y bueno, ahí hablo con Morali, que era el contador municipal, hablo con el Intendente, pido una partida importante a los fines de construir un recinto digno, se me concede, la votamos nosotros mismos, obviamente, y bueno, y se elaboran las bases de lo que es el actual Consejo Deliberante, con su presidencia, su secretaría, sus bloques, la adaptación del mobiliario, los escalones del recinto a fin de que se pueda deliberar con cierta comodidad, la amplificación que luego los presidentes sucesivos, particularmente Jorge Lamero, que tiene la particularidad de haber sido el presidente que más veces ejerció ese cargo, es decir, el que estuvo más tiempo en la presidencia del Consejo, lo fue dotando hasta que ahora sí es un Consejo Deliberante digno y funcional, aún cuando se desempeña y desarrolla en un edificio que no ha sido planificado con ese propósito concreto. ¡Gracias!